... Muchas gracias compañeros, control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, converso con el diputado y economista Hermín Urquía. Diputado, viene la tercera revisión por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Cree que ha mejorado la parte económica o los números de Honduras? ¿Están en verde o realmente le ha faltado a Honduras para poder sanear la economía de este país? Hay que enfocarlo en dos aspectos. La parte macroeconómica, sin duda que los números son positivos, porque ha sido un esfuerzo del gobierno actual, y no lo vamos a desconocer, en tratar de mejorar los índices macroeconómicos. Pero la parte que le afecta a las familias hondureñas y al hondureño común, sobre todo al hondureño de a pie, es la parte microeconómica. En este momento, si le hiciéramos una encuesta a la población hondureña, nosotros nos encontraríamos que la percepción de la gente es que la canasta básica está más cara, que ahora cuesta más comprar los productos para abastecer o para llevar comida a la casa. La percepción generalizada es que hay menos empleo, menos oferta de empleo. La percepción es que ahora estamos pagando más impuestos que los que estábamos pagando anteriormente. Entonces, cuando el gobierno central va a volver los ojos a los índices microeconómicos, a la economía micro y sobre todo a las familias hondureñas, que en este momento la percepción es que cada vez el dinero les rinde menos. Entonces, no tenemos políticas públicas en materia de generación de empleo, salvo que sea una política del gobierno actual la exportación de la mano de obra hondureña a través de los migrantes, porque eso sí está creciendo. Y eso sí vemos que con mucho alarde hacen de respecto a este tema. Así es que nosotros creemos que está pendiente el gobierno actual en la parte de generación de empleo. La semana anterior, solo en Villanueva Cortés, una empresa maquiladora despidió 1.100 personas. 1.100 personas que habían sido contratadas inicialmente bajo el programa Conchamba Vivir Mejor. Significa que el programa Conchamba Vivir Mejor es pan para hoy y hambre para mañana. No tenemos políticas públicas en materia de generación de empleo a largo plazo. Ahora, licenciado, ¿qué se gana con las revisiones que hace el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué calificaciones da? ¿Qué proyecciones tiene? ¿Honduras se abre el campo a nivel internacional para generar más inversión? ¿O qué realmente se busca con estas revisiones del Fondo Monetario? Mejorar la parte en cuanto a perspectiva económica a nivel internacional. Permitirle al gobierno de la república, cualquiera que sea de turno, la posibilidad de mayor acceso a préstamo. Pero nuestra política no debería de ser preocuparnos para ver con qué ojos no ven la comunidad internacional para materia de más y más préstamo. ¿Por qué? Porque la práctica en el Congreso Nacional es que muchos de esos préstamos van orientados a programas de acción social. No cuestionamos los programas de acción social. Cuestionamos la falta de inversión de estos préstamos en aquellas obras que van a arredituar al gobierno. Es decir, si habláramos de infraestructura vial, por ejemplo, generaría una cantidad enorme de empleos, lo cual le permitiría devolver al gobierno a través del pago del impuesto sobre venta. Entonces, estos préstamos y mejorar la perspectiva económica para la comunidad internacional, no necesariamente podemos verlo nosotros o catalogarlo como algo beneficioso para el pueblo hondureño. Muchísimas gracias al diputado y economista Hermín Urquía con nosotros aquí en Hable como habla Televisión Digital. Con este informe, retornamos al control principal.